Estoy por poner las maderas las maderas aquí en los alerones ahora lo que hago cuando corto la OSB en la pared es que le dejo un huequito aquí que bueno corté medio de esto rijo pero bueno corto dejo un espacio ahí para que cuando estoy apoyando la madera de la OSB puedo insertarlo ahí como punto de apoyo mientras que lo estoy atornillando en estos puntos es una pequeña ayuda cuando uno esté trabajando contra la gravedad al OSB lo vamos a mandar por encima de las vigas así que de acuerdo con el entretecho que vamos a estar haciendo yo hice un cálculo aproximado de 20 centímetros más de todos los elementos que vamos a estar poniendo arriba de las vigas para que el techo de chapa llegue más o menos a este punto ahora no importa si es más porque después en algún momento podemos cortarlo todo lo que es sobrante así que si es de más no pasa nada pero teniendo esa extra altura de pared ahí nos va a facilitar con muchas actividades mientras que estamos colocando el techo sobre la estructura bien así quedó esta primera ronda con las placas de OSB ahora quedan unos cuantos trabajos aún por hacer con las placas de OSB antes de avanzar con lo que serían las otras actividades de revestimiento pero esto nos dio la rigidez de la estructura que queremos así que ahora vamos a dar una pausa con las placas de OSB y vamos a avanzar con la colocación del techo que nos va a brindar unos cuantos beneficios mientras que estamos trabajando con el resto de la obra y vamos a avanzar con las placas de OSB